El establecimiento Santa Cristina Spa se encuentra en el corazón del Pirineo Aragonés, a 4 kilómetros de las estaciones de esquí de Candanchu y Astún y a 3 kilómetros del túnel de Sonport. Ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones del Hotel Santa Cristina Spa disponen de vistas a las montañas, televisión, aire acondicionado y caja fuerte. El spa del establecimiento Santa Cristina cuenta con gimnasio, bañera de hidromasaje, baño de vapor, sauna y piscina cubierta climatizada. El restaurante BOG sirve cocina tradicional pirenaica con un toque moderno y ofrece una buena selección de vinos, así como vistas a los bosques de los alrededores. La zona es idónea para practicar senderismo, escalada y deportes de invierno. La ruta de senderismo GR11 y el camino de Santiago pasan cerca del establecimiento. En la zona encontrará varias localidades con encanto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.